El arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, llamó a los nuevos integrantes del Poder Legislativo Estatal, quienes tomarán posesión de su cargo el próximo domingo, a dar muestras convincentes de querer erradicar la corrupción y no ser parte del mismo sistema por el que Oaxaca ha quedado rezagado y condenado a la miseria. Mejores leyes en algunos campos, que ustedes mejor saben en cuáles, pero también el que se cuide y se ponga lo que en una ley debe explicitarse, sin duda, para que no haya corrupción, para que se evite precisamente la impunidad. Sin embargo, el prelado, luego de la humilía dominical, afirmó que la ciudadanía también es culpable de que el Estado y el país permanezcan sumidos en esta crisis de corrupción. La violencia, las divisiones en Oaxaca se han alimentado precisamente de la falta de denuncia y la falta de valor para decir la verdad. Es la ciudadanía la que permite en buena parte por la indiferencia o por no demandar o por buscar solo su paz, ¿qué diríamos? Rabona. En referencia a la labor que deben asumir los integrantes de la próxima legislatura de la Cámara de Diputados, indicó que la creación del sistema estatal anticorrupción sería un buen comienzo. Yo pienso que hay que aceptar como pasos graduales. En Oaxaca estamos acostumbrados, si ustedes lo ven, hasta algunos grupos, todo o nada. Yo creo que nos hace falta ser más realistas. En la vida nunca se da pasos perfectos. Chávez Botello también anunció las actividades que se llevarán a cabo entre el 18 y 19 de noviembre para conmemorar la conclusión del año del jubileo, que en 2016 fue dedicado a la misericordia. El jubileo o año santo es una celebración que tiene lugar en distintas iglesias cristianas históricas, particularmente la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y que conmemora un año sabático con significados particulares. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.